Una semana más, la semana del 18 de agosto, donde vamos a dar un repaso al escenario global, como hacemos siempre, y después a los gráficos. Es decir, vamos a ponernos al día de qué está ocurriendo y después vamos a ir a los gráficos para explicarlo. Noticias que os traigo hoy. La primera noticia es de gráfico. La primera noticia que he traído es impresionante. Es el desplome que está teniendo el dólar porque no para. La semana pasada hemos visto algunos intentos de recuperar valor en el dólar y, sin embargo, sigue como un auténtico tobogán. Esto repercute en qué? Repercuten muchas cosas. Muchísimas especulaciones sobre la viabilidad del dólar alimenta muchísimo más los rumores o la leyenda de lo que hemos estado hablando durante prácticamente el último año. Ese reseteo, ese reset del sistema de monitoreo actual. Y eso por un lado. Y claro, con la caída del dólar, nada apunta a que no vaya a ocurrir porque mientras el dólar no se recupere, esto pinta mal. Os he traído también comentarios. A ver, teníamos, por ejemplo, a Donald Trump diciendo ayer mismo, el lunes, 17 de agosto, que iba a crear 10 millones de puestos de trabajo con una serie de medidas en estímulo fiscal para aquellas compañías que, bien siendo norteamericanas, estadounidenses vuelvan a territorio americano, bien siendo extranjeras decidan instalarse en Estados Unidos y gozarían de ventajas fiscales. Pues básicamente, sin haber entrado en detalle las medidas porque no las he visto en detalle, ni sé cuándo las podría poner en vigor, el mensaje que transmite al público, inversor global, a la industria, a los negocios, es veniros a Estados Unidos que no os cobraremos impuestos, os cobraremos pocos impuestos, contando con la infraestructura y, sobre todo, contando con el mercado de consumo que hay en Estados Unidos. No es lo mismo poner un negocio en un sitio de mano de obra barata, donde hay, digamos, que el poder adquisitivo de la población en esa región es bajo, que poner un sitio o un negocio en un punto donde el poder adquisitivo de la población es elevado, como es el caso de Estados Unidos, donde, insisto, lo hemos dicho más de una vez, la clave de esta guerra comercial, la clave de la competitividad con China, es que los mercados de consumo siguen estando en los países occidentales. Es decir, China fabrica y produce a menor coste que los occidentales ya, pero su cliente sigue siendo el mercado occidental. Por lo tanto, ahí hay un nicho de mercado muy potente. Bien, eso por un lado. ¿Qué más os he traído? Os voy a hablar también de una serie de cuestiones referentes al estímulo fiscal, tanto en Estados Unidos como en Europa, para que veamos la repercusión que puede tener, en qué se está gastando dinero o qué perspectivas tienen de que ese dinero pueda tener mejor o peor rendimiento. Y, pues, realmente el tratar de redireccionar todo el comercio y toda la tecnología hacia Estados Unidos. Y, en el caso de Europa, el Green Deal. El Green Deal que ya os he hablado de hace varias semanas, ahora lo veremos en profundidad, pero cómo la política de estímulo de Europa va a ir dirigida básicamente a decir, bueno, vamos a comprar deuda, bonos de multinacionales, vamos a tapar agujeros del sector financiero, pero, mientras tanto, startups, que es algo que han dicho que estudiarían, siguen por ahí. Es decir, los negocios innovadores, productivos, siguen quedándose sin recursos y se sigue alimentando artificialmente activos que no tienen ningún tipo de rendimiento. Y el mejor ejemplo son los bonos de deuda de los estados europeos con tasa de interés negativa o multitud de compañías vinculadas al sector público o relacionadas con él o, simplemente, grandes multinacionales europeas que reciben subvenciones porque están recibiendo, al fin y al cabo, adquisiciones de sus emisiones de deuda a tasa de interés, pues, como digo, negativa. Entonces, porque, evidentemente, es súper artificial todo esto. Entonces, por ahí se está yendo por el sumidero, se está yendo por un agujero, no es como echarlo en un saco roto, el estímulo, si es que se inicia sin un cambio estructural o sin un cambio en el plan de inversión de Europa. Y eso lo veremos en detalle con bastantes, bastantes puntos clave a comentar. Y, por último, se cerrará este reporte, se cerrará este reporte con una novedad interesante. Cómo Turquía, en este caso la fiebre del oro de Turquía, cómo Turquía tiene desde el año 2018, os acordáis que Erdogan, el presidente Erdogan, dijo que no les hacía falta ayuda al FMI, dijo, además, invitó a los turcos a que se deshiciesen de sus dólares y que recapitalizasen la lira turca, respaldasen la moneda nacional. ¿Qué ocurre? Que la lira turca sigue desplomándose y que los turcos, pues, evidentemente, como están bajo una restricción de capital, es brutal, porque el gobierno ha puesto todo tipo de medidas para evitar que se salga el dinero de Turquía, es decir, para evitar que abandonen la lira turca los capitales que estén dentro de Turquía, pues, por ejemplo, tasas de interés altísimas que hacen que te recompense esta lira turca o te cobre mucho salirte de lira turca. Entonces, pese a estas restricciones, lo que dicen, que no tiene restricción de momento y se está disparando, es la compra de oro en joyerías en Turquía para respaldar el poder adquisitivo que muchos turcos creen ver en peligro. Si se desploma la lira turca y no tienes opción de huir al euro o huir al dólar, lo único que puedes hacer es irte al mercado local y comprar oro, porque el mercado del oro va a seguir siendo oro. Como hemos dicho mil veces aquí, el oro es la forma más antigua de dinero. El oro seguirá siendo dinero, pase lo que pase con el sistema monetario. Y por eso es un buen ejemplo de cuál podría ser el escenario futuro en otros países. La lira turca y la fiebre del oro en Turquía. Con eso cerraremos el reporte. Y con esto, pues, ya empezamos la sesión habitual de cada semana con los respectivos disclaimers y descripción de su expo. Esto es de la semana anterior. La verdad que no sé por qué no lo hemos quitado. Esto es de la semana anterior. ¿Os acordáis? Hablamos de la divergencia que existía entre el Producto Interior Bruto de Estados Unidos frente a su bolsa, el Producto Interior Bruto de Alemania frente a su bolsa. Como veíamos que realmente la bolsa había hecho una rectificación en V. Los mercados habían levitado, habían vuelto a su curso gracias a una cantidad récord histórico de dinero nuevo inyectado, generado, impreso para comprar activos. Es decir, si a falta de compra por parte del público inversor, los bancos centrales aparecen y lo compran todo para evitar que el mercado caiga. ¿Se entiende, verdad? Y es lo que ocurría. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso lo que explicamos fue que los ciclos económicos suelen ir por detrás de los ciclos bursátiles. Eso querría decir que esperaríamos entonces una corrección en V, es decir, perdón, una corrección en V también de la economía. Al igual que ha hecho esa V el mercado, ahora estaría por ver si la economía hace la misma V. Problema, que ahora el mercado está en momentos clave. Está a punto de comprobar si esa V se va a convertir en una V doble o si esa V va a taladrar los techos de los mercados y nos va a dejar cómodos por encima de los máximos históricos previos. ¿Me seguís? Si esa V taladra los máximos históricos previos, podemos sentirnos un poquito más confiados, más desahogados e incluso más de uno puede plantearse comprar. Pero mientras esta V no supere los techos, la pregunta del millón es si la economía mostra datos que lo aseguren. Por cierto, parte del contenido que vamos a comentar hoy va a ser precisamente sobre datos macro que verificarían, verificarían que lamentablemente la recuperación que ha habido de actividad económica que vimos en abril y mayo se estaría enfriando ya a partir de junio, es decir, tanto julio como agosto se habrían producido síntomas de desaceleración en índices manufactureros americanos y en otra serie de valores macroeconómicos que veremos ahora de Europa. Así que las malas noticias serían que la desaceleración, la ralentización o en el caso para Europa de países como España incluso una contracción podrían estar haciéndose visibles. En pantalla tenéis el dólar. En el dólar podemos ver perfectamente cómo está viendo un hundimiento increíble de la divisa, lo veis, de la divisa mundial del propio dólar que creo que en algún momento podría haber un momento reversible, básicamente porque ya sabéis que no soy amigo de los indicadores técnicos, aunque tenemos el indicador técnico de RSI en 5, muestra una sobrecompra, o sea, una sobreventa increíble en el caso del índice dólar. Pero por otra parte, desde el punto de vista técnico, fijaos, estamos en zonas pues casi de pivotación de precio, lo veis, estamos justo en el rango, el 50% de todo el rango desde los 90. Daos cuenta del calibre de este gráfico que os comparto. 1990 estaría por aquí. Desde esa época hemos estado siempre en estos rangos, entre el 80 y el 104, lo veis, y al 50% hemos visto que históricamente, pues bueno, ha habido momentos desde el año, pues ¿qué sería esto? 95 a 98, pues esto sería el año 96-97. Desde entonces, hasta el año 2005 aproximadamente, nunca estuvo por debajo de 92. Después, tardó desde el 2005 hasta el 2015, no recuperó los 90 puntos o los 92 puntos el índice dólar. Y desde entonces, solo en una ocasión, ha perdido esos 92 puntos. ¿Qué ocurre? Que estamos justo ahora en esa zona limítrofe en la que, creo, si se cumpliese el pronóstico, si fuese potente, si está este nivel de 50% ese rango que tiene, insisto, ya 30 años, se cumpliese, podría haber zonas de compra importantes aquí. Si no, esa hora sería un poco más abajo, incluso en llegando a 90, donde entrasen fuertes compras que recuperasen este nivel. ¿De acuerdo? ¿Y esto iría acompañado de algún tipo de escenario en el panorama internacional que tanto nos gusta comentar en estos reportes semanales? Pues sí, sí que iría acompañado. Por ejemplo, si viésemos que los proyectos de estímulo fiscal de Estados Unidos, o mejor dicho, de Donald Trump, porque ya sabemos que tiene buena parte de los demócratas en contra y de su propio partido en contra, de parte de los estímulos que quiere aprobar. Hemos dicho la semana pasada, si no lo viste, te invito a que acudas al reporte de la semana pasada para que veáis que efectivamente lo que hizo fue, pues había medidas sociales, incluso de corte social, como era el posponer hasta final de año el pago de los créditos a estudiantes, que es una burbuja gigante que hay en Estados Unidos. Entonces, si estas medidas funcionasen, si, como ha dicho, crear además una política de estímulo que incentive fiscalmente a los negocios que se muden a Estados Unidos, que ahorraran impuestos, que se les cobran menos impuestos a aquellos negocios que emigran a Estados Unidos, si todo esto funcionase, revertirían los flujos de capital. Y es decir, entrarían mucha inversión en Estados Unidos. Y eso significa mayor demanda de activos americanos y aumento del dólar. La confianza en el dólar. No olvidéis que el factor que trajo al dólar a superar el 100 del índice aquí fue sencillamente que toda la economía se estaba hundiendo y el dólar subía. Y esto ha sido durante la pandemia, ¿vale? Así que cuidado. Si el escenario internacional se vuelve inestable, de nuevo hay oportunidades para que el dólar resucite. Si quisieses entender por qué está ocurriendo todo esto, habría que ir, y lo hemos sacado en otras ocasiones, no lo he traído hoy, pero lo podéis buscar. Buscaros simplemente el Federal Reserve Balance Sheet, el balance de la Reserva Federal, el balance contable, y veréis que prácticamente se ha duplicado desde el tema de la pandemia. Hemos pasado, pues, del orden de 7 trillones de dólares de nuevos activos en el balance, lo cual es una monstruosidad que nunca ha ocurrido en toda la historia. Una cantidad tan ingesta de dinero en compras nunca se ha producido. Entonces, normal que el dólar se caiga como un tobogán. Aquí lo tenéis más de cerca, se ve perfectamente. En vera semanal, el tobogán que ha hecho increíble, prácticamente sin pausa, decíamos la semana pasada, trató de recuperar valor la moneda, pero se ha seguido hundiendo. Luego, lo que podemos entender aquí es que una baratamiento del dólar tan masivo es sencillamente porque la cantidad de dólares que se están introduciendo en el mercado es gigantesca. Ahora bien, basta. De nuevo respondo a esto. El valor del dólar no reacciona a las palabras de la Reserva Federal en cuanto a tasas de interés. Lo hemos visto ya durante 2017. No reacciona a las palabras de la Reserva Federal en tasa de interés. Ya no cree en la política en cuanto a tasa de interés. Solo reacciona a los movimientos del balance de la propia Reserva Federal. Ahí sí, ahí sí que reacciona. Cuando la Reserva Federal realmente quita o pone dólares en el mercado es cuando vemos que responde el precio. ¿Vale? Y con esto paso al comentario ya en cuestión sobre tres claves globales que compartía en este caso, pues lo tenéis aquí, Homes Axo. Y que dice, ¿qué está pasando? Dice, Berkshire Hathaway agregó acciones a Barry Gold, ABX, por un valor de 563 millones de dólares según la presentación del 13 de febrero publicada el viernes por la tarde. Warren Buffett ha sido durante mucho tiempo crítico del oro como inversor y algunos tomaron la medida como una señal de que está señalando acá en un cambio en sus posiciones sobre el mercado. Potencialmente un movimiento para protegerse contra la inflación futura o potencialmente solo un movimiento hacia una acción que paga un dividendo en comparación con las acciones banqueras que vendió. Es decir, que la propia cartera de inversión de Warren Buffett está introduciéndose en mercados de activos relacionados con el oro. Entonces, para muchos es que Warren Buffett cambió de tendencia, dejó de confiar en un mercado alcista, como más de una vez ha defendido. Cada vez que había correcciones de mercado, Warren Buffett ha dicho que no podía caer el mercado cuando se estaba produciendo lo que se producía en la política monetaria. Y en este caso, cuando hemos comprado oro, pues insistimos con que puede ir por esa línea. También compartí la semana pasada, acordaros en redes sociales a través de Twitter, publiqué, me podéis buscar arroba Gonzalo Canete, publiqué una de las reflexiones más interesantes que era sobre cómo es posible la inflación en un mundo tecnológico. Porque, como ya ha dicho la Reserva Federal, presidente de Chicago, también el propio presidente de la Reserva Federal, John Powell, ha dicho en más de una ocasión que la inflación, el comportamiento de la inflación está cambiando sencillamente porque están cambiando los hábitos de consumo. Y muy concretamente, todos ellos han hecho referencia a Amazon. Y como Amazon realmente está cambiando la estructura de precios de Estados Unidos, no puede haber inflación si todo es productos de low cost, de bajo coste, comprados digitalmente, comprados online. Entonces, eso cambiaba los hábitos de consumo y las respuestas de consumo. Amazon está en máximos, la economía no parece que vaya a disminuir ese factor digital que tiene, sino que por lo contrario, va a aumentarlo exponencialmente y, por lo tanto, les costará generar inflación, pienso, en ese sentido. Pero quizá lo logran, sobre todo ahora, que hemos hablado también en sesiones anteriores, de ese estímulo de la Reserva Federal de inyectar dinero en tu bolsillo, en el bolsillo de la gente. Lo han hecho por el sector bancario y no ha funcionado. Vamos a probar a hacerlo a través de aplicaciones digitales de carteras, en donde la Reserva Federal podría inyectar una especie de subsidio o de renta a los ciudadanos para que, de este modo, se lo gastasen en lo que quisiesen. Hablábamos en radio la semana pasada con una radio de Chile, precisamente el gobierno británico en Londres, para apoyar al sector de la hostelería, financia lunes, martes y miércoles el 50% de la factura en el restaurante. Vas al restaurante, te gastas lo que sea, el 50% de la factura te lo paga el gobierno británico a fondo perdido. ¿Para qué? Para evitar que la hostelería se hunda y, al fin y al cabo, el sector servicios, que es potentísimo dentro de Londres, pues genera una masa de gente impagos en las rentas de los alquileres de los apartamentos, porque está súper poblado. No olvidéis que son 11 millones de personas las que viven en Londres. La mayor parte de ellos extranjeros, que evidentemente están trabajando, trabajando y trabajando todo el día. El comité de seguimiento de la OPEP se reunirá el miércoles para evaluar el estado del mercado. Una vez más, los comentarios de Rusia y Arabia Saudita serán seguidos de cerca, especialmente con respecto a aquellos mismos que todavía luchan para cumplir con los recortes de producción prometidos. Ya sabéis que nuestra batalla es una batalla energética en la que la principal víctima ahora mismo está siendo el sector energético norteamericano y donde Rusia y Arabia Saudita están perdiendo negocio, están perdiendo dinero. Bueno, hablábamos de que Rusia en realidad está aumentando su cuota de mercado en Europa, sencillamente porque tiene una estructura de precios más estable que la del petróleo de Oriente Medio, pero donde definitivamente países como Arabia Saudita, que han sido países de extremada riqueza, ahora tienen déficits, tanto financieros como públicos, sencillamente porque están incurriendo en pérdidas al mantener el petróleo anclado en ese precio. Más adelante, en la sección de gráficos, veremos qué precio es, pero veis que en realidad, tras una cuña que hemos formado y tras una recuperación muy tímida del precio del crudo, con la reactivación de la economía, con la reapertura de la economía, resucitó el crudo, pero no ha conseguido sobrepasar niveles clave que eran los que cabía esperar para poder hablar de una reactivación del comercio y de la industria. No ha ocurrido. Por último, se rumorea que Biden, el candidato demócrata, anunciará un gran impulso en política climática esta semana en la convención del Partido Demócrata, que destinará dos billones en gasto durante los próximos cuatro años. Una administración de Biden probablemente signifique que Estados Unidos volverá al acuerdo climático de París y se restablecerán las políticas energéticas para proteger el medio ambiente revertidas bajo la administración de Trump. Biden será negativo para la industria del petróleo y gas y muy positivo para la industria de la energía verde. Esto lo vamos a empalmar con lo que acabamos de comentar ahora. El crudo se está quedando lateralizado, a falta además de una victoria de Trump, que sin duda alguna apoyaría al sector de la industria, perdón, de la industria hidrocarburos, como ya ocurrió. Por cierto, recordad que el apoyo de Donald Trump durante su campaña electoral lo recibía de esta industria porque era un negacionista de ese cambio climático, que también sabemos, muchos de los que seguís el contenido que publico sabemos, como es evidente, que es un negocio. El cambio climático es otro negocio más, que se traduce sencillamente por generar nuevos impuestos que pagará la gente. Es decir, generar nuevas formas de recaudación y además generar un victimismo. ¿Cuál? Si mañana resulta que os quitan sobre vuestras nóminas o sobre cualquier tipo de producto que estéis comprando, qué sé yo, os cargan un 30 o un 40% del valor, os lo está quitando el Estado en forma de impuestos, de un impuesto verde, no solamente probablemente no os quejaréis, sino que encima si os quejáis, el resto de la gente os dirá que sois insolidarios y que no queréis salvar el planeta. Es decir, se crea un victimismo, se crea una causa y a partir de ahí, si no quieres hacer lo que yo digo, es que no quieres salvar el planeta. Entonces, con esto ya generan un argumento palaz suficiente para volver a crear un nuevo nicho de mercado, un nuevo negocio. ¿Cuál? Pues los que están arriba probablemente tengan decidido ya invertir en energías renovables. Muchas de las petroleras ya sabemos que están invirtiendo, no de ahora, sino de hace años, en energías solares, eólicas y podéis ver lo que sobra. Hay proyectos de pechos en el mar del norte, donde hay plantas enteras eólicas en mitad del mar, colocadas desde hace ya unos años para generar energía eléctrica. Entonces, son las proyectos petroleras las que están invirtiendo en esto. Y no os olvidéis, por cierto, que los proyectos de estímulo fiscal de Europa están apuntando a un Green Deal y una inversión en energías verdes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si Biden gana las elecciones, más el estímulo fiscal de Europa súper enfocado, porque es una declaración de intenciones abierta, no es nada privado, ni rumor, ni secreto. Europa va a invertir en los sectores de energías limpias. Estados Unidos, si gana Biden, va a hacer lo mismo. Luego las petroleras lo van a tener complicado y las compañías de energías renovables o los proyectos de energía renovable, las energías verdes, serán un negocio muy rentable. Lo que le pase al planeta es otra película ya. Entonces, eso para que lo tengáis en cuenta. Sed listos, sed astutos, utilizar vuestro olfato bursátil para detectar lo que hay de fondo en todo este tipo de movimientos burocráticos. ¿Qué más? Cambiamos de tema.